Hay formas y formas de convencer para que los artistas vengan aquí a los 40 Global Show. Intentamos siempre poner de nuestra parte, ¿vale? Pero claro, cuando a alguien vía Skype le ofreces un buen plato de jamón ibérico, no puedes decir que no. Y así han llegado ya piso 21, dispuestos a arrasar con todo el jamón ibérico que haya en España en estos días. A como el lugar, así toque decirte que te pareces a Brad Pitt. Pero vamos a arrasar, es con todo. Bueno, es un placer de ver a teneros aquí, por supuesto. Ahora ya con los cuatro, con el profe, con Yane, con Din, con Pablito. Hicimos una conexión primero con vosotros vía Skype desde vuestra sala de base de operaciones, en vuestro estudio. Pero bueno, es un placer teneros ya a los cuatro, piso 21. Tony, Tony, qué bueno estar acá, hermano, felices. No pudimos estar el profe y yo esa vez, pero nos hablaban maravillas. Estamos muy contentos de que hayamos cumplido la promesa que te hicieron estos dos jóvenes. Muy felices porque realmente, no te puedo decir mentiras, gracias a tu apoyo. Y a toda la buena energía que le has dado a piso 21. Creo que estamos haciendo los primeros pinos en toda España. Y tenemos unas dos excelentes canciones que la gente está, creo que, identificándose, que son me llamas y ando buscando. Y ahora, pues, en nuestro nuevo sencillo... Besándote. Besándote. Pero creo que increíble. Desde que llegamos, las niñas dándonos cariño, los parceros, como le decimos nosotros en Medellín. Y todo el mundo dándonos su buena energía. Qué bueno, qué bueno. Teneros aquí, además, cumplisteis con lo prometido de venir a nuestros shows que hacemos en los 40 aquí en primavera. Gracias una vez más por haber sido parte de ese espectáculo en tres ciudades. En Rubí, Barcelona. En Madrid y en Málaga. Bueno, porque así habéis podido conocer un poquito de cada parte del país. Habéis estado en la zona de Cataluña. Habéis estado en Madrid. Y también en Andalucía, en Málaga. Que tiene muchas similitudes también con Colombia, yo creo, ¿no? Digo, por el cariño de la gente. La gente del sur de nuestro país, ¿verdad? Tiene mucha similitud con el carácter de la gente en Latinoamérica. Yo creo que estamos muy felices de poder cumplir este sueño. Porque para nosotros era un sueño venir acá, a España. Y poder, pues, es la primera vez de todos en Europa. Y qué mejor hacerlo que con la música. O sea, nosotros de pronto pensamos que algún día íbamos a venir. Pero de pronto de vacaciones. Pero qué mejor hacerlo que con el sueño que pensamos hace 10 años en la ciudad de Medellín. Allá en un piso 21 soñando pasar esas montañas que apenas veíamos el límite. Para nosotros eso era un gran logro. Pasar las montañas de Medellín. Y estar acá y tener la oportunidad de poder mostrar la música. Que ustedes nos den la oportunidad de mostrar un poco de lo que es piso 21. Bueno, para nosotros es un sueño hecho realidad, de verdad. Hablan de sueños. Hablan de cuando estaban allí en su ciudad. Pero seamos realistas. Estamos hablando de la banda urbana más importante de Colombia. Es así. Porque tenemos muchos artistas, muchos solistas dentro de la música urbana. Ahora, por supuesto, lo haremos de todos vuestros paisas. Que tenéis ahí triunfando en el mundo de la música. Otras bandas, pero mucho más hacia el rock, hacia la guitarra. Como Morat, que han estado aquí también con nosotros. Pero banda urbana, piso 21, señores. Así que de antemano, enhorabuena de corazón. Gracias. ¿Has logrado eso? Sí, no, no. Llevamos un proceso muy bonito. Donde yo creo que se ha llegado el momento de piso 21 en el mundo. Y te quiero decir que no solo cumplimos con venir, sino que cumplimos con el jamón también. Llevamos dos días comiendo jamón. Desayuno, almuerzo y comida. Entonces, cumplimos la palabra y muy contentos con todo lo que está pasando. Lo que decías, es muy bonito ver todo lo que hemos vivido. Que ahora los medios lo reconozcan así. No solo en nuestro país, sino afuera de nuestro país. Y nada, queremos seguir enamorándolos con cada canción que hacemos. Ahora, con Besándote, que siga el éxito de Me Llamas y Felices. Me Llamas, que en nuestra lista de los 40 en España sigue subiendo. Al igual que en el resto de países de América Latina. Especialmente en Argentina, donde tenéis una gran relación, ¿verdad? No sé si podéis contarnos cómo fue esa visita a Buenos Aires. Sé que estuvisteis allí con mi primo, Carlos Baute. Sí, claro, primo tuyo. Es primo mío, es primo mío. Desde el primer día que llegó de Venezuela nos llamamos primo. Y ahí, primer día que él llegó a España desde Venezuela, nos fuimos a comer juntos. Y nos pasamos horas tirándonos chistes. Ahí, venga, y otro, y otro, y otro, y otro. Nosotros te podemos decir, papá. Padrecito. Y que nos parezca la mesada, la mensualidad de nosotros. Estamos desde Argentina hasta Estados Unidos, Tony. Gracias a Dios. En Argentina tuvimos una relación muy especial, porque estuvimos hace poco allá. Conocimos allá a Carlos Baute. Grabamos el video juntos. El video de Ando Buscando. Grabamos el video, aparte de besándote, en Mar del Plata. Nunca habíamos ido a Argentina. Fue nuestra primera vez, lo más sur del continente que habíamos llegado. Y creo que dejamos una buena semilla allá. Pero igual venimos enamorando a toda Latinoamérica. Con una buena semilla. Me gustaba. Dejamos una buena semilla allá. Ahí está muy bien, papá. Ay, perdón. Perdón. Pura metáfora. Me entendieron, me entendieron. Y que realmente él es el único papá del grupo. Dejé una buena semilla en mi casa y me fui para Argentina. Pero fíjate que el mismo trabajo que hicimos en Argentina, lo hicimos de ahí para arriba hasta Estados Unidos. En Latinoamérica las cosas están impresionantes. Como lo dijiste ahora, de la forma más humilde lo decimos. Estamos haciendo una tendencia de pop urbano. Estamos llevando la bandera del pop urbano y la bandera de Colombia. Ahorita que llegamos a Europa, vamos a colonizar todo este territorio aquí y para allá. Un momentazo colombiano en la música. Mundial. Increíble. Mundial. Increíble. Estáis contentos, supongo, de pertenecer a esa gran familia de artistas que llevan la bandera de Colombia. Sí, lo que pasa es que creo que lo que pasa con Colombia es como una circunstancia, unas causalidades. No sé, en algún momento fue Argentina con el rock, en otro momento fue México con el pop. En el caso de nosotros, por ejemplo, en Colombia somos un montón de artistas, de grupos, de solistas que llevamos trabajando desde más de 10 años en nuestro país. Con una circunstancia en especial que en el caso de nosotros es que nosotros crecemos en una ciudad donde se escucha mucho pop. Somos amantes de Alejandro Sanz, de Sin Bandera, de estos grupos. Pero también es como la capital del género urbano en Colombia, Medellín. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros crecimos con todas estas influencias y mezclamos las dos cosas. Y como te digo, hay muchos grupos que estamos haciendo lo mismo y llevamos haciendo el mismo tiempo, 10 años trabajando. Y salimos con nuestras nuevas compañías, digamos que en el caso de nosotros firmamos con Warner. Entonces, a todas estas artistas que llevamos trabajando, se les da su momento, refresca un poco más la música a nivel internacional. Y podemos lograr generar un sonido propio en Colombia. Y creo que es por una circunstancia en especial. Lo estamos viviendo, pero igual lo que te digo, tenemos que trabajar para que eso siga evolucionando. Os tengo que dar la enhorabuena por escoger a Warner, porque de verdad, de verdad, ¿eh? Sabéis lo que miman vuestra música, ¿eh? Están siempre ahí, sí, en serio, 100%, de verdad. Un equipo de personas que puede cambiar el mundo. Así es, así somos nosotros, cuatro personas. Al final la música se vuelve el medio para hacer cosas buenas. Y entras a Warner y al entrar hay un busto de nosotros cuatro con velas. Muy lindo, nos consienten mucho. No, pero casi, no, pero casi. Creo que nos están esculpiendo ahora ya. Oye, tíos, Mosty, habéis trabajado con él también, ¿no? ¿Otro que no para? ¿Otro que no para? Mosty es como... Mosty va a ser el main producer del nuevo disco. Ajá. Es un, o sea, nosotros lo conocemos hace mucho tiempo. O sea, él antes trabajaba... Desde pequeño. O sea, él trabajó en la escuela de unos productores y artistas de allá que se llamaban Final y Chaco. Y como que ahí viene... O sea, es que todo parte como desde esos artistas. Final y Chaco, Golpe a Golpe, J Balvin, unos artistas que eran muy colombianos. Y empezó a ser como ese pop urbano romántico con el beat. Entonces, lo que pasó con Mosty fue que en el equipo de trabajo de Infinity Music, en el que obviamente hemos trabajado con todos, con Sky, con Bull Nene, con Mosty, con Fade. Exacto. Sky siempre fue el productor, Bull Nene era compositor. Compositor, ¿no? Y Mosty se dedicaba más a la parte de ingeniería de sonido. Aportaba ideas y aportaba... Y agarrador voces. Eso, aportaba a la parte de ingeniería. Ajá. Pero nosotros nos dimos cuenta por colegaje, o sea, por el mismo medio, que estaba produciendo. Y nosotros dijimos, este es el man que nos va a dar a nosotros el sonido que necesitamos tener para seguir evolucionando. Porque es que uno siempre está en una búsqueda de poder seguir y seguir. Y yo creo que este es el hombre y es un profesional ante todo. Es un crack absoluto. Es un crack, es un crack. Me gusta muchísimo eso. Y estamos muy felices. Pero, Tony, te puedo contar que en un disco de Piso 21 tenemos muchas cosas. Mira, te cuento que va a participar en el disco un productor como Juan Pablo Vega, que es el que produce, digamos, Amedrán o Messier Perini, muchas artistas. Va a estar Tiny, de Yandel, de Wisin y Yandel. Va a estar Mafio. Va a estar el mismo Sky. ¿Qué más? Ya. Y Mosty. Pero Mosty va a ser el main. Mosty maneja todos los hijos. Va a ser un disco. O sea, lo estamos visualizando y vamos a ganar con este disco un Grammy, de verdad. ¿Uno o dos? ¿O tres? Me parece muy bien. Yo creo que uno tiene que tener los discos. Vamos a guardar, por favor, guardar el segundo de la entrevista en que dicen esto para cuando lo ganen. Aquí lo dijeron primero. Aquí fue. En Global Show. Así es. Bueno, enhorabuena, de verdad, por los éxitos. Tanto por supuesto del Me Llamas con el featuring de Maluma. Sí. Maluma, baby. ¿Qué pasa aquí con el Pretty Boy? Malumo la está rompiendo en el mundo. Malumo, tenemos una amistad con él desde hace cinco años. Hicimos una canción que nos hizo grandes en Colombia los dos, que se llamaba Correr el Riesgo. Y a partir de ahí siguió creciendo la amistad. La carrera de Maluma, pues, no hay que hablar mucho. Todo el mundo sabe todo lo que ha pasado con este crack. Y cuando llegamos nosotros a este nivel internacional también, como que nos dijimos, ya, ya ha llegado el momento de volver a hacer música. Con Me Llamas. Teníamos Me Llamas, él era muy fan de la canción. ¿La original? Nos lo había expresado, que le gustaba mucho. Cuando llegó el momento de pensar en un remix que nos dice la disquera, bueno, la canción está funcionando y queremos que no se acabe. ¿A quién buscamos? Y nosotros, no, espérese que este es el primero. Maluma, ¿cómo estás? Y además, vos nos has dicho que te gusta la canción. Creo que estamos en momentos ya después de cinco años de hacer otra canción juntos. Y él feliz, él dijo. Y dijo que sí. De una, espérese, yo ya mismo lo hablo y vamos. Y vamos de frente. Y ahí nació el remix. El remix. El remix. Fue súper bonito porque hace cinco años grabamos la canción que te dije como en un piso 21. En serio, era un piso 21 lo más humilde posible con una camarita normal. Y el video de Me Llama lo grabamos en el Auditorio Nacional en México. Entonces, ver ese paralelo junto a 12.000 personas y ver cómo es la evolución de la música. Te das cuenta que todo se puede hacer. Y fue increíble ver esos cambios. Qué bonito. Tu vida. Qué bonito ver ese sueño, de verdad, que vais cumpliendo y cómo van cambiando las cosas. Así es. A positivo siempre. Señores, vamos a escuchar ahora Ando Buscando, ¿vale? Porque Me Llama la ponemos todas las semanas y ya me voy a poner también un poquito de Ando Buscando con mi primo Carlos Baute. Y la segunda hora seguimos con Piso 21. Súbete, súbete, súbete a los 40 Global Show. Vamos. Súbete, súbete. En los 40 Global Show hoy en 12 países, España, toda América Latina conectada una semana más aquí en este caso. Con Piso 21 de nuevo en la casa. In the house. In the house. Bueno, tíos, toda la vida juntos lleváis. Otros somos... Sí, prácticamente. Prácticamente. O vamos 10 años juntos aguantándonos los malos olores, los genios, los temperamentos. O sea, es que esto más que un grupo ya somos hermanos. Creo que pasamos más tiempo juntos que con las familias. Sí. Pero ha sido muy lindo poder conocer el mundo con los tres amigos. Hemos estado en los momentos más importantes de nuestras vidas. Y ver cómo de un piso 21, cuatro muchachos de Medellín normal empezaron a salir, a salir, a salir, a salir. Y bueno, ya en Europa creo que tenemos mucha historia por contar. Qué bueno. Mira, te voy a contar una anécdota así pequeña. Mira que nosotros, o sea, nosotros tres por razones de la vida siempre estuvimos en círculos de amigos muy parecidos. El profe, como hasta los... ¿Hasta qué hora? ¿Hasta cuántos años viviste en Bogotá? Hasta los 15 por ahí. Entonces, o sea, yo creo que por eso fue que no conocimos al profe tan pequeño. Pero nosotros tres, o sea, nosotros tres, siempre nos encontramos en fiestas. O sea, nos veíamos. Yo siempre veía por allá a Pablito, un flaquito, por allá fumando. Y yo veía al Gianni y siempre lo estaban cascando. O sea, siempre lo estaban pegando. Siempre, siempre. Pero, o sea, siempre pertenecimos a un mismo círculo de amigos. Increíblemente, o sea, la vida nos juntó en el momento que nos dijo, ustedes se tienen que juntar para hacer música y yo creo que esto es un proyecto que esperemos que sea para siempre. Estupendo. Profe, ¿por qué? ¿La música en la vida? ¿Profe, de qué? ¿La experiencia? ¿De qué? Yo soy la voz de la experiencia. No, mentira. Lo que pasa es que yo estudié música, licenciatura. Entonces, empecé como profesor de música. Con niños, enseñando a tocar guitarra. Y cuando ya, pues, llegó el momento del episodio 21, ya dejé la docencia de un lado y me dediqué a la música. Pero me quedé como profe. El profe. Yo era el profe porque era profesor de música. Gianni, mira cámara y di, el bullying no es épico, es patético. Dilo. El bullying no es épico, es patético. Dilo, claro. Oye, quiero que me habléis de ese challenge que hicisteis con Besándote, ¿no? Hicisteis en Instagram un challenge que fue muy divertido. Sí, nosotros siempre tratamos como de innovar. O sea, eso todo el mundo lo hace, todos los artistas. Pero tratamos de ser creativos porque las redes sociales se convierten en un excelente medio para promocionar tu música y para ser expectativa a la hora de lanzar canciones. En este caso ya estábamos como cansados de la misma expectativa, de la cancioncita, el coro. Ya habíamos hecho eso, muchos artistas lo están haciendo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo diferente. Y la canción como se llamaba Besándote, sin decirle, o sea, le decíamos a todos los amigos, colegas, conocidos como, no sé, cantantes, deportistas, que pusieran una foto con la persona o con la cosa que más querían, dándole un beso. Entonces lo colgaban en sus redes, pero que no mencionaran a Piso 21, para que se volviera algo como... De a Viral, Viral. De esos challenges que hacen virales. Entonces, digamos que Mariana Pajón, que es una campeona de Olímpica de Colombia, Bicicross, Bicicross, ¿cierto? BMX. BMX, le dio un beso a su novio, Juanes, a su hijo. Habían locutores que le dan beso al micrófono porque llamaban lo que quería, su profesión. Entonces, todo el mundo... Y el mensaje era más besos virtuales, más besos reales, menos virtuales. A pesar de que fuera por un medio virtual. Porque muchas veces la gente mandaba besitos, emoticones y todo eso, y queríamos hacer eso. Y creo que fue... Al final, cuando lanzábamos la canción, todos los medios decían, esto fue gracias a Piso 21, bla, bla, bla. Y nosotros éramos así, nosotros somos los del challenge. Y creo que fue bien especial, porque al final tratamos de, lo que siempre te digo, mandar un mensaje de amor. Eso es. Qué bueno. Qué bueno. Y el tema, estáis contentos, ¿no? Este nuevo single. ¿Ya sea el adelanto del álbum o no? ¿Para cuándo tenéis la fecha prevista, más o menos, del lanzamiento del disco completo de Piso 21? No, no, o sea, no hay fecha, pero ya está casi listo. O sea, lo estamos haciendo más como por temas de estrategia. Porque queremos, primero, unificar que todo el territorio esté unificado con las canciones que estemos lanzando en el momento. Y segundo, que en el momento que lancemos el álbum sea demasiado representativo. Estamos buscando la forma para que el disco tenga ese impacto que necesita. Muchas veces se pierde, o sea, muchas veces uno hace un disco con, o sea, lo que nosotros estamos buscando es hacer un disco con canciones de banda sonora, con canciones que sean hits, con canciones que trasciendan. Y muchas veces, como están los tiempos de ahora, se lanzan las canciones para radio, los objetivos, y el resto de canciones se pierde. Entonces, estamos buscando la forma de lanzarlo en el momento que ninguna canción pierda esa tensión que se merece. Entonces, yo creo que va a ser entre finales de este año y principios del próximo, pero de ahí no va a pasar. O sea, va a ser un excelente disco. Pues ahora sí tenemos un buen disco para Navidad, por ejemplo, ¿no? Que podamos ahí regalar en Navidad. Eso, eso, eso. ¿Puede ser el disco de 2021, por ejemplo? Muy bien. Bueno, chicos, gracias una vez más. Vamos a volver, perdón, a escuchar Besándote, ¿vale? La semana pasada ya la presentábamos. La habéis también cantado en directo, en vivo, con Los 40, en España. Ha sido un gran placer teneros con nosotros en Los 40 Primavera Pop. Tenemos muchos shows de verano que hacemos en la playa. Yo lo dejo caer. Lo digo por si podemos ir mirando ya pasajes baratitos. Pasajes baratitos, porque en verano tenemos muchas cosas que hacer en las playas. Pero igual nos apetece venir, porque son fiestas en la playa, con chicas en bikini. Igual nos apetece mucho venir. Es difícil que vengáis. Aletico ya está anotando ahí, Aletico el manager ya está anotando ahí la fechita. Con los tiquetes. ¿Cómo en ti? ¿Cómo están? Sí. Sí, sí. Estamos confirmados. Para julio. Sí, sí, julio, 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 julio. Muy bien, muy bien. Queremos aprovechar también para que nos sigan en todas las redes sociales. Arroba Piso21Music para que se den cuenta cómo estamos de la agenda, para que vean el mejor contenido. Cuatro jóvenes queridos, amables. De la casa. Mezclado Colin Farrell mezclado con Brad Pitt. Mezclado. Una cosa, un subidón. Tenéis que verlo. Con Colin Pitt. Con Colin Pitt. Con Colin Pitt. Ese es el quinto integrante del grupo, mira. Piso21Music. Vamos a tocar. Antes de marcharos, pues venga, sí. Dejarnos un poquito… ¿Qué quieres oír? Pues, bueno, un poquito de… Me llamas, por ejemplo, y luego ya salimos conversándote. Perfecto. Vale, venga, vamos. Estrofita y coro. Estrofita y coro. Sí. Dale. Hoy te vi tan solita y tu mirada, y tu mirada me dice que no estás bien. Te juré que siempre estaré, y a pesar del tiempo yo te esperaré. Él nunca supo amarte como yo lo sé. Él no conoce cada espacio de tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré. Él no sabe cómo tratar una mujer. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dé amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te dé amor y el que te lo da hoy. Nosotros somos Piso21. Hey, 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 súbete, súbete, súbete. Y ahora no pa' Osco. Gracias por ese show con nosotros una vez más en España. Y por supuesto te esperamos pronto de nuevo, ¿vale? Con Los 40 en los 12 países, ¿eh? Acercaos a visitarnos a todos. Así es, así es. Que os queremos a todos en nuestros shows de Los 40 en América Latina también. Hasta pronto. A Piso21. ¡Au! Music inspires life.